Hola chicos, estoy aquí esperando a una persona que acaba de ganar una medalla que tengo muchas ganas de conocer, es una chica de hecho quiero invitarla a Australia, a ver si acepta y nos la llevamos a Byron Hola Marta, hola, hola, ¿qué tal? Encantada de conocerte, acabas de llegar Sí, de Budapest, del mundial, hace tres días Pues dos medallas de plata, así que súper contenta Mucho entreno, ¿no? Mucho, demasiado Todo el año Todo el año, ocho, diez horas al día Y pues llevo seis mundiales consecutivos estando en el medallero Veinte medallas mundiales, así que Qué guay, ¿no? Que mucho, muchísimas horas de trabajo, pero bueno, es mi pasión Me encanta el agua, me encanta la ingravidez, me encanta la música Y me encanta bailar dentro del agua Qué guay ¿Tú crees que yo podría hacer sincro? Hombre, podríamos probarlo en Australia, ¿no? En Australia Sería un buen sitio Marta, estoy súper interesada en cómo creaste esto, qué es OSI YouTube y un poco de qué va esto, porque si me tengo que venir a Australia Pues mira, OSI YouTube es un grupo de apoyo que lo que hace es ayudar a estudiantes jóvenes, españoles o latinoamericanos que quieren ir a Australia Les ayudamos con todo lo que es asesoría Imagínate que dices, ostras madras, que no sé Me gustaría hacer un curso de inglés Tres meses Pues lo que hago yo es preguntarte, hacer muchas preguntas Conocerte Y intentar ver en qué parte de Australia Encajarías más, si es un pueblo, una ciudad Y te busco la escuela Te ayudo con el visado Y cuando llegues allí a Australia Te ponemos en contacto con un colaborador Para que siempre estés acompañada Qué bien Sí ¿Y cuál es tu deporte favorito? El surf Bueno, un poco, es agua también Es agua, eso Tenemos algo en común Tenemos algo en común Pues sí, empezamos a hacer un poco de surf en Australia y la verdad es que me he enamorado Aquí en España es un poco más difícil o en Barcelona donde nosotras vivimos Pero ahí en Australia si te vienes, intentaré enseñarte un poquito de eso Vale ¿Y sabías de inglés cuando aterrizaste por primera vez en Australia? Pues no mucho, la verdad, sabía lo básico, ¿no? Me podía defender pero la verdad es que cuando llegas allí y escuchas lo que es el acento australiano Claro, es muy divertido Y no entiendes mucho, estás los primeros días bastante perdido pero bueno, es cuestión de ir allí y evidentemente afinar el oído y intentar relacionarte lo mínimo con españoles y así pues evidentemente aprendes Y ahora en inglés perfecto, ¿no? Sí, a ver, siempre se puede mejorar, ¿no? Yo creo que ser bilingüe todavía no lo soy Vale Pero sí Te entiendes perfectamente, te comunicas Sí, sí, sí Qué guay, qué envidia Yona, viajas mucho, tú también, por competición pero ¿has vivido en el extranjero alguna vez? No, es imposible porque es que entreno, pues como te he contado antes, muchísimas horas al día, tenemos competiciones todo el año y no puedes salir, o sea, está siempre permanentemente con la selección española Y de hecho es lo único, a lo mejor, que diría que, pues que no he podido hacer por culpa del asíncro, que es el hecho de viajar, pero no viajar una semana de vacaciones, sino irme un año fuera y pues aprender inglés Y vivir la experiencia de estar, sí, de estar fuera Me fui a la India dos meses y medio después de los Juegos de Londres, porque bueno, tuvimos dos medallas y nos dejaron dos meses y pico de vacaciones, que fue como... Y fue súper, súper chulo con mi novio, en plan mochilas y tal, pero nunca he estado fuera viviendo y he viajado muchísimo, pero solo he visto piscinas y hoteles Y, ¿cuál es tu asignatura pendiente? Bueno, pues como decías antes, me gustaría, no sé cuándo, porque de momento todavía tengo, mi objetivo es Tokio 2020 Pero bueno, yo creo que el viajar o el vivir en otro país no tiene edades tampoco, se puede hacer siempre Y algún día sí que me gustaría, no sé si vivir, pero pasar una temporada, pues, en otro país, no sé cuál Me gusta todo el mundo, me encanta viajar, pero sería algo que me encantaría Y nada, a mí viajar me encanta, aunque sea solo un mes, tres semanas, cuatro, conocer gente, culturas, comidas Y aprovechas siempre, siempre que te vas fuera, por ejemplo, ahora has estado un rapet, a ver, ahora porque ha sido una competición heavy, pero cuando viajas, ¿te da tiempo de ver algo o de visitar? Normalmente no, si es la competición de final de año, por ejemplo esta, hay muchas del equipo que se han quedado con las familias, pues, a visitar bien, pues, la ciudad, el país Yo poco, porque bueno, ahora, por ejemplo, tengo en septiembre la final de la World Series y en general, pues, ves la piscina y el hotel, pues, millones de veces y el aeropuerto Y luego, por ejemplo, en Japón he estado compitiendo como siete veces y al final, pues, lo conozco muy bien porque he estado muchas veces y algún día, pues, me he quedado por allí Y luego también he ido de vacaciones, pero no es lo mismo que ir de vacaciones Y has estado alguna vez en Australia? Sí Sí Estuve en 2007, mi primer mundial en la selección española, absolutamente, y fue 2007 en Melbourne y me encantó, o sea, me pareció precioso, súper limpio, súper, bueno, no sé, todo como inmenso Las calles eran como de ir a un bar a otro, era como, tenías que andar muchísimo, pero me pareció como una ciudad muy, muy bonita, muy elegante, muy, no sé, me encantó, pero pude ver poco también O sea, que no has estado en Sydney No Byron Bay tampoco No, que va, y me encantaría, no En Melbourne sí que estuvimos un mes, porque entre que el mundial dura 15 días, tienes que ir 10 días antes para, bueno, aclimatarte, tal, pues, estuve tiempo y vimos bastante, pero solo Melbourne ¿Cómo te imaginas tu viaje ideal por Australia? Pues, no sé, yo creo que el tema de, pues, un poco aprender un poco del país creo que es imprescindible, encima, pues, estar con gente que habla inglés mejor, porque tengo un más o menos buen nivel de inglés, pero me falta muchísimo Luego, pues, el poder recorrer un poco, pues, por bastante parte del país, hacer surf, comer bien, visitar, pues... ¿Haremos deporte? Hombre, yo encantada De hecho, yo no puedo parar Somos muy frikis de deporte, en realidad Sí, pues yo, o sea, María más, pero, pero cada mañana vamos al paro, luego surfeamos, luego desayunamos Y luego podemos hacer una sesión de estiramientos conmigo cada mañana Perfecto Un poco de yoga, un poco de futee Sí, sí, sí ¿Qué sabes de los koalas y kakuros? Los kakuros, ¿qué? Lo que todo el mundo, exacto Lo que todo el mundo Y que los koalas comen mucho Y son buenísimos Son buenísimos, sí Eso, pues, no sé mucho más No sabes mucho más Bueno, nosotros te contaremos cosas de ellos Hay algo que, antes de ir a Australia, tienes que saber ¿Conoces el Bejemeind? No Es algo que comen Es muy típico australiano, por ejemplo, los niños cuando desayunan Yo cuidaba niños cuando llegué allí a Australia Como no habla inglés, pues me integré en una familia Y cada mañana, para desayunar, les ponían Bejemeind con mantequilla Es una pasta que, bueno, cuando llegues a Australia Si vienes, que apetece venir Yo te preparo por la mañana un poquito de Bejemeind con mantequilla La primera vez que leíste la marca OsiYutu ¿Cómo la pronunciaste? Pues, mira, no sé muy bien cómo la pronuncie Ahora que te he oído a ti, creo que OsiYutu, más o menos Es difícil, pero bueno, también tiene gracia porque engancha, ¿no? Como es un nombre así curioso Sí, es un poco difícil Y por eso estoy Estamos preparando un vídeo, de hecho De las mil formas que la gente dicen OsiYutu OsiYutu, 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 OsiYutu Bueno, dicen de todo Normal Pues nada, Una, que espero que nos veamos muy pronto en Australia Y que te pueda enseñar un poquito donde vivimos y lo que hacemos Y que sobre todo, pues eso, que podamos ayudarte a mejorar tu inglés Hombre, pues me encantará, yo os enseñaré un poco de sincro Cuatro cosas básicas Y hacemos yoga, flex Hacemos un vídeo reto, un vídeo reto de yo haciendo sincro Exacto Pues muchísimas gracias Gracias a ti, Ana